Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quítame una duda, a qué sabes en la intimidad Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo El circuito cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso VIP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que locura, como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco ¡Gracias!